El hallazgo se produjo en México, el cuerpo desmembrado de la periodista María Elizabeth Macías, de 39 años de edad, jefa de redacción del diario Primera Hora de Nuevo Laredo, fue encontrado por la policía en el monumento a Cristóbal Colón, ubicado en una de las principales avenidas de la ciudad fronteriza con Estados Unidos. Según los agentes, las piernas y el torso de la comunicadora fueron arrojados en el césped, mientras que su cabeza fue hallada en un macetero, acompañada de un tablero de computador, ratón, cables, audífonos y bocinas. Junto a ella, un mensaje que decía que la nena de Laredo utilizaba las redes sociales para hacer denuncias contra un grupo criminal.